Va a hablar, ¿no? La presentación del proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas en Argentina. ¿Está el Ministro Culfas? ¿Quién es el que está hablando ahora? Bueno, es en vivo y en directo. Tomamos entonces en vivo y en directo al Ministro Culfas, es el que está hablando justamente. Cada una de nuestras decisiones de nuestro gobierno, independientemente de la política energética, tenemos que trabajar en eso. Ese es el horizonte que usted nos marca, señor Presidente, y está plasmado un capítulo referido a esto, buscando, también creando un fondo para financiar proyectos, pero además en la presentación de los planes de inversión de las productoras, aquellas que nos presenten proyectos más amigables con el medio ambiente, van a tener beneficios por encima en cuanto a las exportaciones garantizadas y al acceso a la disponibilidad de divisas. Pero toda la ley, como dije al principio, y cualquier decisión nuestra siempre es con los trabajadores adentro, está atravesado por un esquema de cuidar los derechos, de cuidar y de generar más puestos de trabajo y también de mayor valor agregado nacional en cualquiera de las decisiones que tomamos. Por eso entendemos que las pymes se tienen que sumar cada vez más, las pymes regionales a la cadena de valor, la industria nacional que está en todo el país, porque también se producen bienes para el desarrollo del petróleo en Mar de Plata, en Santa Fe, en Córdoba, en el Conurbano, en Buenos Aires mucho. Con lo cual entendemos que esta herramienta también va a dinamizar toda la economía del país. Eso es, en resumen, los capítulos de este proyecto de ley, señor Presidente, señoras y señores presentes. Ahora viene esta gran decisión de elevarlo al Congreso de la Nación para que sea el Congreso el que termine de debatir y discutir este gran proyecto. Y luego nuevamente a todos los que estamos aquí presentes, el desafío de con esa herramienta, con esa ley ya sancionada, lograr los objetivos que se plantea y aumentar la producción de gas de petróleo en el país con estos parámetros que hemos definido. Así que le agradezco, señor Presidente, por su confianza, señor Ministro, por todo el trabajo de todo su equipo que ha estado siempre a disposición. Y gracias a ustedes por estar presentes hoy, pero por sobre todas las cosas, por estar presente el día que esto sea una ley y poner en marcha este gran proceso de producción en la Argentina. Muchísimas gracias. Los invitamos ahora a ver el video presentación del proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. La ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que impulsa el gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, permitirá generar un círculo virtuoso de inversión creando nuevos puestos de trabajo de calidad, aumentando la producción y multiplicando las exportaciones y el ingreso de divisas al país. Construida escuchando la opinión de las provincias productoras, las organizaciones de trabajadores, las empresas productoras, las cámaras PIMAS regionales y los industriales nacionales, tiene como principal objetivo multiplicar la producción y la exportación de hidrocarburos, garantizando el suministro de petróleo y gas al mercado interno. Abarque incentivos y tratamientos diferenciales para cada tipo de hidrocarburo y características de explotación para que todas las cuencas del país cuenten con esta herramienta para motorizar la creación y el desarrollo de nuevos puestos de trabajo de calidad y las economías y las PIMAS regionales, incorporando valor agregado nacional, fomentando la industria y la tecnología argentina. Por primera vez se instrumenta la figura de las exportaciones garantizadas a partir de la producción incremental que logren las empresas, estableciendo así un flujo creciente de divisas para seguir fortaleciendo las reservas del Banco Central. Esta herramienta genera una necesaria previsibilidad normativa, tributaria y de incentivos en materia de inversiones, contemplando estímulos especiales y particulares destinados a la exploración y explotación convencional, la puesta en producción de pozos de baja productividad hoy inactivos, el desarrollo de la producción offshore, la explotación no convencional y proyectos de transporte e industrialización de hidrocarburos, promocionando su industrialización en origen y poniendo especialmente énfasis en el cuidado del ambiente. Además, el proyecto promueve la perspectiva de género en la formación profesional y en la integración de los planteles directivos y técnicos de las empresas del sector. Con esta ley, el Gobierno Nacional sigue dando pasos firmes en la reconstrucción de un país más federal, con más desarrollo, más energía y más oportunidades para todas y todos. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Presidente. Darío, gobernadores, gobernadoras, Axel, Arabella, Alicia, Omar, que me falta Gustavo, Mariano, Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio, a los ministros, ministras presentes y al sector privado que nos acompaña. Quiero empezar por reconocer el valor de lo que hoy se presenta y el valor de la gestión del trabajo que hay detrás de la articulación de un proyecto de ley importante para construir una Argentina con más oportunidades, una Argentina con mayor estabilidad. Y en ese sentido, Darío, te agradezco por todo el trabajo de articulación que has hecho con múltiples equipos en el Estado, con equipos ministeriales de las provincias, con el diálogo con el sector privado, y que es una línea que viene ocurriendo ya desde el año pasado, como mencionabas, con lo que fue el plan GasAr, que ha resultado en algo positivo para la Argentina, que es poder frenar el declín de la producción de gas y así contar con condiciones más adecuadas para la estabilidad macroeconómica, condiciones más adecuadas para el crecimiento de la producción y la generación de trabajo. Y este proyecto de ley se enmarca en la misma lógica, que es la lógica de seguir construyendo una economía, una Argentina con más oportunidades, una Argentina con más producción, una Argentina con más trabajo, una Argentina con menos angustias, una Argentina con más previsibilidades. Y previsibilidades para todos los sectores, previsibilidades por empezar para toda nuestra gente, que eso es a lo que apuntamos. Y previsibilidades por supuesto que es parte de esto para lo que es la actividad productiva, para las decisiones de gasto, para las decisiones de inversión. Y es una agenda integral en la cual el Ejecutivo y el Poder Legislativo han trabajado de la mano, que requiere de que por un lado el mercado interno continúe creciendo y por otro lado Argentina tenga cada día más capacidad de producir aquello que también genera divisas. Porque esto es muy sencillo, para que la economía pueda sostener su crecimiento, para que ese crecimiento se pueda dar de una forma estable, es muy importante que el crecimiento del mercado interno vaya acompañado por una mayor generación de dólares, de divisas, que nos permita no chocarnos contra situaciones que nos desestabilizan en el frente cambiario. Y esa es la Argentina que se viene construyendo. Y esos resultados los muestran los datos, están ocurriendo. La Argentina hoy está en ese sendero. Y como planteábamos, esta es una agenda que requiere de ir diseñando reglas de juego que permitan el desarrollo de los sectores que tienen por aportar en la Argentina en cuanto a generación de trabajo, en cuanto a agregación de valor, en cuanto a generación de divisas. En estos 21 meses ya llevamos de gestión, se sancionaron, se aprobaron y se sancionaron 15 leyes económicas. Todas leyes económicas en las cuales el resultado ha sido el de cuidar a nuestra gente. Es una agenda en la cual la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación han tenido un rol central y que nos han permitido ir construyendo en condiciones extremadamente difíciles, históricamente difíciles, las condiciones para que la economía pueda estar transitando un proceso de recuperación económica, un proceso de recuperación económica que sabemos que está asociado todavía a enormes dificultades y problemas que trabajamos para ir resolviendo. Y para que esa recuperación económica pueda persistir en el tiempo. Y en ese sentido la energía es clave. Es parte de lo que nos ha generado en distintos momentos de nuestra historia problemas de inestabilidad macroeconómica. Bueno, esto Axel lo sabe muy bien porque él hizo mucho en ese sentido para poder resolver el declino energético que venía transitando la Argentina, que se detuvo y se revirtió solamente por dos años, entre el 2013 y el 2015, a partir de lo que fue el rol estratégico que jugó YPF sobre la base de la ley de soberanía energética. Pero desde el 2015 hacia adelante, bajo lo que fue el esquema de la administración que nos precedió, todo se revirtió. Y eso fue uno de los factores que contribuyó al lamentable descalabro macroeconómico que vivió la Argentina. Y es en ese contexto que nosotros estamos gestionando, en el contexto de una doble crisis, buscando una doble recuperación. Nosotros gestionamos un país en el cual no existía el crédito, porque el crédito se rifó en un periodo de dos años, entre el 2016 y el 2018. Un país en el que ni siquiera había posibilidad de que haya un mercado de crédito en nuestra propia moneda. Y un país al cual, como a todo el mundo, le llegó una pandemia, que no es lo mismo que llegue una pandemia a una situación en la cual se cuentan con instrumentos, no es lo mismo como le llega la pandemia a los países de Europa o a los otros países de la región, que a una Argentina que no tenía instrumentos. Y en ese contexto de notable escasez y de falta de instrumentos y de hartazgo, de intranquilidad, de ansiedad, se ha hecho un trabajo de definir prioridades siempre cuidando a nuestra gente, cuidando la salud, cuidar el tejido productivo y el tejido social de la economía y de la sociedad, para que podamos pasar de una etapa de hartazgo, de una etapa de angustia, de una etapa de intranquilidad a una etapa de oportunidades, a una etapa justamente de previsibilidades y de tranquilidad. Y ese es el camino en el que está hoy establecida la Argentina, como decía, por supuesto con enormes desafíos hacia adelante y con mucho aún por hacer. Hay un capítulo al que Darío se refería en el proyecto de la Ley de Hidrocarburos, al que quiero darle particular importancia, que tiene que ver con construir un camino de sustentabilidad. Y la sustentabilidad en un sentido amplio. La sustentabilidad es un concepto multidimensional. Tenemos que entender que el mundo está yendo hacia un lugar al que necesita ir, que es el de la sustentabilidad ambiental. Y que nosotros debemos ir adaptando nuestra estructura productiva de una forma que al mismo tiempo nos permita transitar hacia una estructura productiva sustentable y que podamos tener un sendero de desempeño socioeconómico que permita ir creando oportunidades, que nos permita estar en el camino de la estabilidad macroeconómica. Y es con esa lógica también que se diseña este proyecto de ley de hidrocarburos, sobre el cual le pedimos al Congreso de la Nación que nuevamente nos acompañe. Es con la lógica de que se va transitando de una estructura en donde hay mayor quema de combustibles a una estructura en donde prevalece en una mayor fracción la producción de gas, se va dando un paso hacia adelante con respecto a la alternativa que Argentina podría sostener desde el punto de vista económico y se incluye en un conjunto de incentivos para poder ir modernizando los equipos de producción y que la Argentina pueda seguir en el camino de la transición productiva y energética y así poder ir construyendo la economía que va a ser sostenible desde lo macroeconómico, sostenible desde lo social y por supuesto también desde lo ambiental y que nuestros jóvenes vivan en ese país que buscamos construir. Hay algo que me gustaba mucho de lo que Cristina decía en Tecnópolis hace unos días que es esta idea de la persistencia en las convicciones y la terquedad por un lado. Y al mismo tiempo la adaptabilidad por el otro. Nosotros hemos gobernado 21 meses en un contexto, Alberto, de enorme incertidumbre, un contexto realmente de enorme incertidumbre en donde la adaptabilidad ha sido fundamental. Porque ese contexto es cambiante y todo el tiempo hay que estar dando respuestas pero siempre sobre la convicción de que cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de cuidar a nuestra Argentina. Siempre. Y ese es el camino y la filosofía sobre la cual buscamos seguir construyendo para la Argentina. Yo recuerdo en estos 21 meses de gestión ejemplos concretos que nunca olvidaremos. Por ejemplo, en el momento más duro del salto de la brecha cambiaria. Hablando entre todos nosotros, junto al presidente, junto a Sergio, junto a Máximo, Axel, siempre ayudando, siempre buscando cuidar a nuestra gente. Y además de la experiencia que muchos de nosotros vivimos, en donde en la Argentina se ha descuidado en buena parte de nuestra historia a nuestra gente. Y siempre buscando cuidar a la Argentina, ir adaptando en un contexto cambiante de gran incertidumbre, junto a Cristina. Recuerdo, por ejemplo, Sergio, cuando junto a Máximo fuiste a conseguir votos para la enmienda presupuestaria, para poder limpiar parte de ese problema de la especulación financiera que le había quedado a la Argentina, producto de haber dejado de entrar los capitales de una forma indiscriminada, a especular y no justamente a la economía real, a que haya, por ejemplo, mayor producción energética en la línea de lo que Darío Martínez está planteando. Y cuando salieron a hacer lo posible para que el Congreso nos dé las condiciones para tomar las medidas que había que tomar para poder ir limpiando, resolviendo parte de ese problema, y es algo que se fue logrando. Y una medida concreta que se logró. Y pudimos revertir ese salto en la brecha cambiaria que se había dado. Y así hemos ido adaptándonos en este contexto histórico, tan difícil, en el cual nosotros actuamos de cara a la historia. Y en un contexto en el que aún quedan cuestiones muy graves que se le impusieron a la Argentina por resolver. Nos quedan esas cuestiones por resolver. Una muy grave es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y en la línea de lo que hoy se está anunciando, que busca potenciar el desarrollo de la producción energética en la Argentina, muchas veces nos enfrentamos con Darío a situaciones en las cuales vemos con claridad que la Argentina tiene grandes oportunidades de proyectos de inversión. Un ejemplo claro es toda la red de gasoductos, sobre la cual venimos hablando y sobre el presupuesto que hoy estaremos enviando al Congreso de la Nación, habrá partidas presupuestarias para construir una mejor infraestructura, ampliar la red de gasoductos en la Argentina y poder potenciar la producción y la distribución, el transporte del gas. Y nosotros estamos viendo cifras como por ejemplo entre 2.000, 4.000 millones de dólares o el equivalente en pesos a esa cantidad. Y uno dice, se tomaron 45.000 millones de dólares. Y la Argentina tenía todas estas oportunidades, todos estos proyectos de inversión que nos hubieran permitido efectivamente poder potenciar las capacidades productivas en la economía real, poder generar más trabajo, poder generar más estabilidad, cambiar y por lo tanto bajar la inflación. Y no se usó, le pese a quien le pese, no se usó un solo dólar de esos 45.000 millones de dólares que se tomaron para efectivamente mejorar la capacidad productiva de la Argentina. Nosotros nos enfrentábamos con esto a la hora de diseñar la ley de presupuesto para el año próximo, el 2022. Y hacíamos la cuenta y decíamos, si tuviéramos que pagar todos estos miles de millones de dólares, los 19.000 millones de dólares de capital que enfrentamos con el Fondo Monetario Internacional como parte de los 45.000 millones de dólares que se tomaron a pagar en un periodo de 4 años. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Saben lo que eso significaría? Que en vez de haber 2,4% del producto en inversión en obra pública, tendría que haber cero, cero. Olvidémonos de los gasoductos, olvidémonos de cualquier cosa, de las rutas, de las escuelas, de los jardines de infantes. Olvidémonos de todo eso. Significaría también, por ejemplo, que habría que hacer, ahora sí, un mega tarifazo en la línea de lo que hizo el gobierno anterior o peor. Porque Argentina no contaría los recursos como para proteger la situación de los sectores más vulnerables. significaría que tendría que haber un recorte en el presupuesto de la ciencia y del desarrollo tecnológico. Justamente el camino contrario a aquel en el cual la Argentina está yendo. Lo veo al Ministro de Ciencia, Roberto Salvareza, con quien se ha trabajado para fortalecer al sistema científico argentino y que haya más recursos y una ley el año pasado, nuevamente, con el apoyo del Congreso de la Nación, que fortalezca a nuestro sistema científico. Entendiendo que debemos construir una sociedad que genere conocimiento y aplique ese conocimiento a la producción. Bueno, Matías Kulfa significaría que habría muchas menos partidas para el crédito productivo. significaría una Argentina con una caída brutal de la actividad y una destrucción de las oportunidades. Una Argentina con más angustia, con más hartazgo, con menos oportunidades. Y lo que nosotros hacemos es resolver problemas en un contexto muy difícil. Muy difícil. Y siempre, siempre, cada una de estas cuestiones que abordamos lo hacemos con una brújula muy clara, que es cómo podemos mejorarle la vida a la gente. Escuchando. El escuchar es muy importante. Y el adaptarse a partir de escuchar, pero siempre con esa convicción bien definida, buscando transitar este momento histórico de modo de haber dejado una Argentina mejor. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Darío, por todo el trabajo. Y también muchas gracias a los equipos de Darío y a los equipos de las distintas partes del Estado, al sector privado, a los gobernadores, a Sergio, por todo el trabajo conjunto para poder llevar a cabo una articulación de reglas de juego que logre, que esté en la línea del espíritu de aquello a lo que apuntamos. Muchas gracias. Señoras y señores, en este acto de presentación del proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, buen día a todos y a todas. Bien, ahí estábamos, la explicación que necesitábamos era la de justamente el Ministro Guzmán, más que todo. Bueno, el Presidente ahora va a hablar, va a hacer un balance con respecto a lo que ya dijo Guzmán, pero el proyecto de ley está presentado interesante, que se pueda, ojalá, que todo esto sea para el bien de la Argentina, que tengamos más recursos.